Por más de un mes se vienen trabajando las carrozas y figuras de Icopor que forman parte del Carnaval del Sol, con la identidad de los pueblos pastos como sello propio de esta frontera norte. Efectivamente es una nueva propuesta cultural y de reactivación económica para la ciudad de Tulcán, la provincia del Cachi. Establecimientos educativos, barrios, organizaciones culturales y ciudadanía en general se suman a esta iniciativa que pretende instaurar un sello propio y diferente del resto del país. Hemos trabajado con mucha voluntad, con mucha afición y estamos muy dinámicos en este aspecto. Todos fueron capacitados por expertos en la elaboración de estas figuras, con técnicas variadas que se convierten en los atractivos principales del Carnaval del Sol. Aquí lo que conformamos es un gran equipo que unos se han dispuesto al modelado, otros al empapelado, otros a empastar y el otro ya, el maestro pintor ya es el que hace el trabajo final ya. Las bellezas naturales de la provincia complementan esta invitación a propios y extraños, quienes además podrán deleitar la deliciosa gastronomía local. Se vengan a disfrutar un puesto sano y sabroso, delicioso. Hermosos paisajes del páramo andino, cascadas y lagunas cristalinas serán los escenarios propicios para reunirse en familia y amigos a disfrutar del carnaval. Lo cual ofrecemos danza, música, paseo por la comunidad, al valle, al chota. Dejemos de jugar con un líquido tan importante como es el agua y festejar el carnaval sanamente. La Gruta de la Paz, el Bosque de los Arrayanes, la Cascada de Paluz en el Cantón Montúfar, el Orquidiario del Cantón Huaca, el Parque de la Megafauna en Bolívar, el Polilepis en Espejo y el Tardón en el Cantón Mira complementan los destinos turísticos de esta provincia privilegiada.